Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supiera cuál es mi intención, llámame cuando quieras algo de calor Nena no me hagas pedir por favor y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Y te dirá más de mil cosas pero mami no lo creas Que me vieron con fulano y la verdad es que yo no era Dame la oportunidad de hablarte, no me pongas pero Aunque mañana salgamos todos los noticieros A lo mejor la nena me quiere soltero Entiende por favor pero esa es la vida que llevo Dímela ahora que sea y estoy para explicarte Que solo somos tú y yo y lo demás no va a gustar Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui Que bailaba hasta abajo sin subir, yo no fui Si tú sabes que te quiero solo a ti, solo a ti Vamos a hablar claro, porque la verdad es que te quiero Pero si sigues con lo mismo prefiero estar soltero Si chula, y ni entres en la duda que después de ti no veo a ninguna Yo no fui, fué de té, pégale, pégale que ya fue No creas nada en lo que digan y apagas la TV Yo no fui, entiendelo, aquí está la aclaración Así que olvídate de todo y que empiece el vacío Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa Cuéntame, seguro que tú piensas que soy un sobrado y nada me interesa Pero si supiera cuál es mi intención Llámame cuando quieras, hago el calor Nena no me hagas pedir por favor Y escápate, escápate conmigo Si me has visto por la noche yo no fui Yo no fui, si te dicen que con ella yo salí Yo no fui, que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui, si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti, si me has visto por la noche yo no fui Yo no fui, si te dicen que con ella yo salí Yo no fui, que bailaba hasta abajo sin subir Yo no fui, si tú sabes que te quiero solo a ti Solo a ti Esto es para que la gente sepa que lo nuestro va en serio Pachito, R. Mitch y el Pantera De Perú y Chile pa'l mundo, papá Edda, producer, Millenial Record Cesarín te lo dije, espectacular No, 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 no